hola muy buenas a todos yo soy Wazondai y estamos aquí en un nuevo episodio de minecraft no tengo nada especial de verdad no hay nada especial solamente quería ver el amanecer desde este espacio y mostrarles lo increíble que se ve lo increíble que puede llegar a ser este juego en realidad es algo fantástico o sea es algo hermoso desde todas las dimensiones un mundo totalmente abierto como lo había dicho en los capítulos anteriores en los episodios anteriores que es un mundo realmente extenso es un mundo realmente inmenso me acabo de perder otra vez aquí donde estoy estoy perdido pero no quería perder la oportunidad para compartir este momento con ustedes y decirles que es algo realmente hermoso está muy bien hecho miren la magnitud de lo que puede llegar el juego en estos momentos no sé sinceramente dónde está la casa creo que está por aquella zona aquella zona que está por allá y voy a tratar de buscarla nuevamente y ver qué pasa entonces vamos a ver cuánto me tardo de llegar aquí ya a ver si si es que aparece la casa vamos a tratar de bajar por todo este filo tratar de mantener siempre la altura posible para ver cómo podemos regresar a la casa es sano no porque si pueden ver se pueden dar cuenta ya baje soy nivel 8 pero porque me la he pasado matando zombies que me están persiguiendo pero ahora perdido todas mis cosas todas las cosas que había rescatado la espada que tenía bueno la que llevo pues esa espada todo eso lo había perdido porque me habían matado y apareció en la casa pero comenzó a caminar nuevamente y la había encontrado ha encontrado todo lo vamos a tratar de mantener la altura realmente posible para llegar de aquel lado del valle y mirar donde es que están no me realmente esto fue lo que pasó ayer no me ha dado cuenta de la vida pero sí sí que es cierto que está demasiado lejos está muy lejos por ir a buscar nuevamente todo todo eso que se ha perdido es cierto que sí que está por este lado pero la verdad no sé no tengo ni idea de dónde dice a ver si dieron cuenta cuando se pierden ocho niveles en tres segundos ya se pueden dar cuenta yo sé que está por aquel lado por aquellos árboles que están allá sé que está por allá pero no sé no me voy a aventurar nuevamente a a perder la vida así de esa manera pero da rabia porque perder todo eso todo el chance que ya había tenido en un momento de que ya tenía roble y tenía una calabaza vamos a mantener toda la línea siempre del mar porque me pierdo cuando comienzo a buscar el bosque entonces vamos a mantener siempre la línea de esto que nunca alcanzo a ver esto digo nunca alcanzo a ver esto vamos a tener siempre la línea de la agua vamos vamos a tratar de llegar lo más haya posible a ver hasta dónde es que siempre me pierdo por acá Pero vamos a mantener siempre la línea del agua La línea del agua La misión de hoy sería No sé, quiero conseguir lo que sería Esta clase de De ramas Para hacer Unos, para hacer papel Necesito hacer unos libros Para tener una librería Vamos a mantener siempre la línea del agua Siempre la línea del agua Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El nombre de montaña Vamos a ver y por acá y por acá nunca pero nunca voy a aparecer en el mismo lugar nunca voy a no creo que llegue a ese lugar sin embargo vamos a regresar voy a llegar hasta la casa y vamos a ver que podemos hacer allá voy a mostrarles los avances que he tenido le he hecho muchos arreglos a la casa últimamente terminé lo que sería el tercer el tercer piso completamente la parte que habíamos terminado que habíamos comenzado y toda esta parte del techo ya vendría lo que sería cuarto piso como tal meterme lleno al cuarto piso las escaleras las he hecho hasta el cuarto piso y no había podido no había podido jugar de tal forma que el avance no ha sido el esperado no ha sido mucho en sí pero pero si se ha avanzado un poquito más en lo que sería como les dije no he podido o sea no es porque no quisiera sino que como comencé a aventurarme y me había perdido había demorado un siglo en volver a encontrar la casa o sea volver a encontrar el camino se dieron cuenta que en nada en nada dos flechazos del esqueleto o sea ya perdí todo el avance que tenía estoy de nuevo en ya la tengo nivel 1 pues vamos a ver esa es la primera casa es que de verdad es inmenso y se pierde uno en nada en 5 ya estás perdido vamos a ver tuviera un barco es que lo tengo tengo un barco pero no sale a flote no sé por qué más allá vamos a ver esto es una casa que había dicho que hay alternativa vamos a mostrársela para lo que sería cuando me coja la noche y no tener refugio no podré llegar allá a la casa esto es una casa que hice aquí es como un cuarto no es necesariamente una casa es como un cuarto aquí puedo llegar y me puedo refugiar de cualquier animal de cualquier bicho de estos debe serle como una ventana no queda más bonito aquí aquí vamos a ver vamos a la casa como se pueden dar cuenta desde acá no se puede ver el cuarto que dice de más un tanto extraño a la forma en la casa no importa no sé por qué siempre se va de lado se atiende de irse de lado no tengo palos no tengo nada vamos allá ok esto sería lo que sería el cuarto piso el tercero de por sí ya está terminado sería todo esto esto sería un cuarto adicional todo esto lo termine esta parte de acá las vallas y el cuarto piso sería la otra misión ya vamos por ahí tenía mucho qué bonito atardecer qué bonito que comencé la el video con un amanecer y termino el video con un atardecer qué bonito vamos a ver el capítulo de hoy hasta aquí con la puesta de sol qué hermoso bueno chicos espero les haya gustado dar like comentar y suscribirse y no olviden para mañana vamos a tener otro capítulo en el que vamos a mostrar mira la luna el sol y la luna la eclipse lunar hoy aquí en Colombia hubo una eclipse lunar ayer ayer de por 100 a noche hubo una eclipse lunar bien hermoso bueno chicos os dejo mañana tenemos otra tendremos otra misión que sería volver a rescatar todo lo que había perdido no sé cómo lo voy a hacer pero de alguna manera detrás de cámara lo haré ya después que tenga todo otra vez recogido volvemos e intentamos seguir la la meta bueno chicos eso era todo chao chao